Hey, capitán, desde sin verlo lo escucho, desmejorando el ambiente, con su nave colosal, llevando listos los frenos, como un revolver en duelo, con sus maniobras tomando ese animal, en su derecha el boleto, el pensamiento al camino, con el resto, lo demás, y el pasajero al destino. Hey, capitán, un camión lo volvió errante, ha sido recio al volante, se paseó la juventud. Y acreditaron el premio, de hacerse el viejo del gremio, con el riñón atorado, a su trono de sudor. Amoldando los amores, a la ruta que llevó, disfrutando las canciones, de esa orquesta infernal. Ya viene atrás la patrulla, le muerde el pie, resongando a los peatones, y a ese tal que no pagó, gobernado por las leyes, del semáforo vital. Cincuenta cuelgan de un tubo, van como usted, son como usted. Amoldando los amores, a la ruta que llevó, disfrutando las canciones, de esa orquesta infernal. Ya viene atrás la patrulla, le muerde el pie, resongando a los peatones, y a ese tal que no pagó, gobernado por las leyes, del semáforo vital. Cuenta cuelgan de un tubo, van como usted, son como usted, van como usted. Capitán, con ese tráfico inerte, acorralado a la suerte, de romper el cigüeñal. Le acreditaron el premio, de hacerse el viejo del gremio, Usted se muere al volante, y de muerte, sindical. Y de muerte, sindical. Y de muerte, sindical.